Hoy el lunes 5 de agosto, meditaremos sobre el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despida la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron, Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, tráedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, Y tomando los cinco panes y los dos peces, Alzando la mirada al cielo, Pronunció la bendición, Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, Y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Críos hermanos, En el interior de la iglesia, En no pocas ocasiones se ha escuchado con actitud esta expresión, Cuidado con los falsos profetas. En ocasiones se despierta esta alarma, Para señalar la falta de rigor litúrgico en los predíteros. En otras ocasiones, Porque las homilías no se desarrollan en la más estricta ortodoxia. ¿Quién tiene el poder de juzgar si alguien es un buen profeta o un falso profeta? Muchas veces nos adherimos a las palabras de un papa y exigimos obediencia ciega, Cuando hay sintonía con el depósito de la fe, Y son sentencias estrictas que condenan el pecado del mundo. Sin embargo, Nos sucede lo mismo cuando la luz del Espíritu Nos lleva a contemplar una realidad nueva en la iglesia. Es entonces cuando proferimos sentencias condenatorias de herejías, Lanzamos preguntas al papa o al dicasterio para la doctrina de la fe, Para que nos aclare la teología, O cuál es la postura oficial de la iglesia, Ante cuestiones controvertidas. ¿Llegamos a dudar incluso sobre la primacía del pontífice, O no nos adherimos a su visión de la iglesia y del mundo? En los primeros casos se pide unidad, En el caso contrario, La unidad es cuestionada e incluso se hace palpable la división. Esto genera confusión en no pocos cristianos. Darles vosotros de comer tiene también que ver empleando una metáfora musical Con el mantener un criterio de afinación, El cual siempre proporcionará una calidad a la voz. Asimismo, La guitarra necesita tensar las cuerdas Hasta llegar al tono adecuado que requiere cada una de ellas. Tensar demasiado hace que se rompa la cuerda. La afinación busca una buena sintonía que unifique cada tonalidad con las otras. Será entonces cuando podremos cantar las alabanzas de Dios en comunión. De todas maneras, hermanos, No podemos quedarnos anclados Mirando a la atención interna de la iglesia. Nuestra prioridad es atender al pobre y al indigente Y anunciarles el amor de Dios en sus vidas. Ofrecer nuestra solidaridad y consuelo a huérfanos y viudas, Visitar al enfermo o al encarcelado. Todo ello será una garantía de una fe realizada En auténticas obras de misericordia. Dios te bendiga.